¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a mi canal, yo soy Lesi VladKaz y os invito a que veáis los vídeos de cómo hago paso a paso mis propias esculturas de arcilla polimérica y también cómo realizo los moldes para poder replicar nuestras propias esculturas. Bien, daros la bienvenida a los nuevos y agradecer de corazón a todos mis suscriptores, a todos mis compis que me habéis estado apoyando todo este tiempo y agradeceros todos vuestros maravillosos comentarios. Espero que estéis todos muy bien, no olvidéis suscribiros a mi canal y darle a la campanilla para estar pendientes a los próximos vídeos que vaya subiendo. Y sin más, ¡un abrazo enorme mi gente!